El amor es la magia que mueve a las almas a encontrarse. Este poema está dedicado a todos los enamorados. Tu alma le susurró a la mía, te deseo, y ese deseo desencadenó el amor que teníamos escondido en el corazón. Tu alma le susurró a la mía, sea valiente, y esa valentía en la plenitud de nuestras vidas nos dio la fortaleza para seguir la bondad del amor. Tu alma le susurró a la mía, sueña, y ese sueño se convirtió en la razón de mi vida, donde habita la esperanza. Tu alma le susurró a la mía, te amo, y en ese instante comprendí que eras mi dueño, el ángel que Dios envió para alegrar mi vida. Tu alma le susurró a la mía, ten fe, y esa fe suspendió el tiempo entre tu instante y el mío, donde mi alma besa tu alma y hace de nuestro encuentro una historia de amor. Soy Mirta Castellanos, espero hayan disfrutado de mi poema titulado Destino.